Bienvenidos a Cover Tutoriales y Más Permiso, permiso Ahora sí, bienvenidos a Cover Tutoriales y Más Bueno mi gente, hoy le traemos un nuevo video a este canal Acabamos de recibir la Wira Premium De la marca VG llamada la Wira Dorada Esta Wira está valorada por 380 dólares Y les adelanto señores que si llegamos a las 100 mil visualizaciones Estaremos sorteando una Wira como esta Le decimos que Se suscriban a Cover Tutoriales y Más Repito, Cover Tutoriales y Más Señores, pero también suscríbanse a mi canal por favor La Nini Conga, si no nos sorteamos ninguna Wira La Nini Conga Iniciamos La presentación inicial ya nos da la idea de la calidad que nos espera Esta Wira incluye 3 peines El primero es de 7 rayos de acero inoxidable Tienen un espesor de 2,4 milímetros El segundo es el clásico gancho que todos conocemos Con 11 rayos y un espesor de 2 milímetros Y el tercero es de 14 rayos de acero inoxidable Y tienen un espesor de 1,6 milímetros La medida de esta Wira es de 19x13 En un hermoso color dorado Fabricada en acero inoxidable de calidad 304 Argo que quiero resaltar Es que el borde superior No tiene filo Está plegado para mayor durabilidad No hay necesidad de preocuparse por cortaduras Su manija está soldada con precisión Con 12 puntos de soldadura A diferencia a la Wira anterior Que tenía solo 8 puntos No utilizan remaches Esto evita problemas a largo plazo Como ruidos molestos Ya que con el tiempo Los remaches tienden a aflojarse Esta Wira se asemeja mucho a una artesanal Su sonido es harto Con más cuerpo que la Wira anterior Cuenta con un sistema de puntos diagonales Proporcionando una calidad de sonido excepcional Un detalle muy muy importante Es que solo se puede personalizar La parte de la manija En resumen Estoy verdaderamente impresionado Con la calidad, diseño y sonido De esta Wira VG Si estás buscando algo Que no solo luzca increíble Sino que también ofrezca un excelente sonido Esta podría ser la elección perfecta para ti Señores, ahora vamos a escuchar como suena La Wira Dorada Bien, y hasta aquí ha sido el video del día de hoy Esperamos que les haya gustado Y les recordamos suscribirse a nuestro canal Cover, tutoriales y más Repito Cover, tutoriales y más Suscríbanse señores Compris, tutoriales y más